Noticias de Pilar Federico Achaval acompañó a los vecinos de Zelaya en la celebración de sus fiestas patronales en honor a su patrono, Juan José Obrero, una jornada donde el pueblo se encontró en torno a sus raíces y se pudieron disfrutar distintas actividades en familia. Primera C. Real Pilar ganó por 1 a 0 en su visita a Rosario y se acercó a un punto del líder Berazategui. Emiliano Tabone marcó el único tanto de la victoria del monarca. En la próxima fecha será local ante el Deportivo Español. Atmosféricos y Bolquetes, la nueva Pilar, Sociedad Anónima, desagotes particulares y en empresas. Teléfono 0230 4430 475. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Pilar, siempre en defensa de los trabajadores. Alcina 666, Sergio González, Secretario General. Esto fue Noticias de Pilar en un minuto.